Gracias. Con un aire de cueca corazón, no sin antes agradecer la cultura por invitarnos. Y bueno, mami, mucha suerte. Y suerte a todos nuestros compañeros de coro. Gracias. A que la, a que la seguís queriendo, a que la seguís queriendo. Si te han cerrado esa puerta, ya podís, podís irte despidiendo. Ya podís, podís irte despidiendo. No siga esa paloma que se ha volado, que se ha volado. Si las alas no le hay cortado, si las alas no le hay cortado. Corazón, corazón, me han olvidado. Corazón, busca alivio en el olvido. Corazón, busca alivio en el olvido. Ya vendrá, vendrá quien se que es tu llanto. Ya vendrá, vendrá quien se que es tu llanto. Como el pájaro sin nido. Llámala, llama al amor con su canto. Llámala, llama al amor con su canto. No siga esa paloma que se ha volado, que se ha volado. Si las alas, las alas no le hay cortado. Si las alas, las alas no le hay cortado. Corazón, corazón, se han olvidado. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Mariana Viana, de la ciudad de Chajarí. Abel Beckley, de la provincia de Santa Fe. El aplauso para ustedes y el reconocimiento, chicos. Felicitaciones, bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Curundú, se llaman los chicos.